Señor, protégeme en este día, llena mi camino de luz y ayúdame a prosperar como persona. No permitas que caiga y que si lo hago, pueda levantarme. No me permitas rendirme. Amado Dios, guía mis pasos y camina junto a mí. Ayúdame, cuídame y protégeme. Permite que todo lo que empiece hoy tenga un final acertado. Señor, mi tiempo en ti es el que me fortalece todos los días. Mi tiempo en ti me motiva a seguir. Me pongo en tus manos. Gracias por cuidarme y por levantarme cada mañana. Gracias a ti puedo ver la luz de un nuevo día. Estoy seguro que este día será de bendición. Amén. Buenos días.